Sí, nosotros nos llegó este requerimiento, nos pusimos en movimiento y bueno, junto con la subsecretaría de graduados quisimos echar mano, digamos, a toda la capacidad de nuestros graduados de las carreras, en este caso de sistemas y un referente nuestro es Fernando Bonano, cuando hablamos de este tipo de aplicaciones móviles él se puso a disposición, completamente gratuita sus servicios, con la finalidad de ofrecer una aplicación de buena calidad de muy buena calidad, en el tiempo récord que tuvimos para hacerlo, que no era mucho dijimos qué es lo que podíamos hacer en este tiempo y lo cumplimos y hoy se está presentando, ya está lista para descargar Más que todo la aplicación se ha diseñado para dos plataformas, que son las plataformas, como ya estuvieron comentando son las plataformas más utilizadas en el mercado y bueno, ofrece toda la información que hace relación al evento sobre la beatificación. Y bueno, lo importante que destacó Hernán, vamos a poner, digamos, a disposición el código fuente para que los alumnos tengan acceso a la misma y puedan incrementar sus estudios sobre lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Normalmente un proyecto de desarrollo de software lleva planificación, lleva análisis, diseño, puesta a punto, pruebas bueno, todo eso lo hemos tenido que hace en tiempo récord con la escuela de informática y con el equipo que está en el tema de desarrollo de aplicaciones móviles y bueno, hoy pudimos ya presentarlo, ya está disponible en la tienda de Android hoy, en la semana va a estar disponible en la tienda de iOS, que sería la otra plataforma y bueno, como bien decías vos, se llama Mártires de la Rioja, es la forma de buscarlo, de bajarla y empezarla a usar. La verdad que estamos muy contentos porque una vez más podemos demostrar que el trabajo en equipo mancomunado de la universidad hacia la sociedad es viable así que estamos muy contentos